Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó buscar doctor O alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó buscar doctor O alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Ay, me dan ganas de llorar con esto Son llores ¿Y yo? Allí entrales tú, hermana Venga Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó buscar doctor O alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó buscar doctor O alguna curación pa' que no muriera de amor O alguna curación pa' que no la escribía Le lapsó Y lo busqué Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Y lo busqué Tan grande, ¿por qué no lo ves? Lo buscas, y encontras a quien le anda al que has buscado Oye, gracias a mi alma